Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y sé que no he logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí tú te forjaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad De mi querer Comprende que mi amor Por un lado fue Ya tantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe Que con engaños ya perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar Y a perdonar Música Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha pegado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe Que con engaños ya perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar Que con engaños ya perdí